Bueno, dicen que el hondureño no conquista la luna porque a veces no hay oportunidades. Aquí estamos en Colinas y mira aquí está amigo cómo ha transformado este clásico, un Datsun. Pues lo ha hecho ahí en especie de trineo o de trencito. Por aquí anda Santa y anda dando sus rectecitos. ¿Qué dice Santa en los rectecitos aquí en Colinas? ¿Cómo estamos? No, claro, aquí estamos tranquilos, es un lugar muy sano, podemos andar en todo Colinas. Hay varios lugares turísticos, está la cruz, podemos andar en parte de abajo de Colinas también, disfrutar y que vengan todos los alrededores de Santa Bárbara, que vengan a disfrutar este 24-31 de diciembre aquí en San José de Colinas. ¿Anda Fúnico Santa? Sí, andamos en problemas de la garganta ahorita. ¿Pero de qué se trata? ¿Le dan rectecitos a los niños por todo el pueblo? Sí, andamos alrededor de Colinas para que ellos se diviertan y se motiven. Ok, bueno, y aquí ha sido una creatividad, porque ya muestra estar acá el amigo, si se viene para acá. Ellos han transformado este vehículo, le han hecho algunas modificaciones, le han hecho algunas modificaciones, como usted lo puede ver, y lo han convertido en una especie de trencito navideño, amigo. ¿Usted se inventó este ingenio? Sí, prácticamente yo fui el inventor. ¿Este qué carro es? ¿Un clásico? Este carro es un Nissan Z24. Bueno, se me metió la idea de convertirlo en trencito navideño para que la gente se divierta, y me entiendes, con la música ahí, las luces, la gente la pasa bien. ¿Y le andan dando rectecitos a los niños por todo el pueblo? Claro, los llevo allá por el parque La Pila, luego la terminal, de repente vamos a la nadita, al parque allá del llano y medio, y regresamos nuevamente, y montan los demás y seguimos. ¿Pero qué le hizo ese carro? Porque hasta le puso atrás un doble... Sí, le puse un eje adicional, porque como La Pila la alargué, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, necesariamente tenía que ponerle otro eje motriz atrás. ¿Pero este Santa se le puso dieta? Este está con tres meses de diarrea. ¿Tu nombre, amigo? Nixon Alexander Pérez Mejía. Don Nixon, estamos en vivo por Multimedia. Invite a toda la gente que se venga acá a Colina. Está bonito aquí el ambiente en Colina con esta bonita villa que han hecho este año. Pues quiero saludar a todo el pueblo colineño, desearles muchas felicidades, que la pasen súper bien, que disfruten así en esta Navidad, porque es una temporada única del año y hay que vivirla. ¿Y arranca ya con el carro ya? Nomás que se llene y nos vamos. Bueno, así que el amigo Nixon, mire qué bonito, ha hecho esta especie de trencito, y acá le da rectecito a todos los niños en Colinas, por las diversas calles y los amigos acá. ¿Qué le parece el trencito, amigo? Es algo espectacular, algo innovador aquí en Colinas. ¿Hay ingenio aquí en Colinas? Claro que hay mucho material para explotar aquí en Colinas, sí. Mucha alegría la que está viviendo acá. Mucha alegría. Mira, aquí todos hacemos nuestra parte también, yo también con el sonido yuva, el ambiente navideño. Ok, el sonido yuva, así que mire, ya va a salir el trencito aquí en Colinas, pues este es el ambiente que se vive en esta época de Navidad. Así que aquí está el trencito de Santa. Gracias ahí al amigo Nixon, se la ha ingeniado Nixon, va. Al rato lo llevan a usted para que... ¿No sería usted el que hizo el compadre, no? ¿El carro del compadre? ¿Compadre, no? Un clásico, un carro, el primer carro hondureño que se hizo, que se fabricó en Honduras. No, no, pudo haber sido otro. ¿Otro? ¿Y este carro cómo se llama? ¿Ya le puso algún nombre? Tres Tomás Navideños. Bueno, y después de Navidad, ¿en qué lo va a tener? Después de eso me lo ha preguntado mucha gente, pero en realidad el carro puede tener muchos servicios. Por ejemplo, alguien que quiera celebrar un cumpleaños de un niño, podemos disfrazar el carro de cumpleañero y lo llevamos a un tour. Igual viene la fiesta de marzo, semana santa, ¿me entiendes? Todo eso ahí los puede servir. ¿Le agarran los frenos, va? Bueno, gancho, anda. Bueno, gancho. ¿Ya fue allá por San Luis? No, ahorita solamente aquí, nada más, localmente. Bueno, pues mira, aquí las personas, pues les llama la atención el vehículo que ha hecho el amigo. Bueno, es un bonito ambiente para pasarla bien, para disfrutarla con todas las personas acá en Colinas. ¡Gracias!